Mi camarada Monte, ¿qué tal yo, hermano? Qué chava, aquí hay un smash burger, le tratamos de meter calidad. ¿Vamos a probarlas? ¿Qué tal? A darle, a darle. ¿Cómo se dice tu nombre, camarón? Chelavelaf. ¿Chelavelaf? Chelavelaf. ¿Y ese nombre de dónde? Pues vean, aquí está ya, estoy meditando, vean. Uy, 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 uy. ¿Qué es lo que es, mijo? ¿Vas a quedar o se lo da el pejo? Hola, amigos, bienvenidos a un nuevo video. Gente, me encuentro en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Estamos con mi camarada Monte Green. ¿Qué rollo, hermano? Qué chava, qué andamos. Oigan, estamos en sus hamburguesas. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, güey? Empezamos en enero, es los puros sábados. Tenemos unas 15 veces que nos hemos puesto, pero sí, desde enero empezamos este año. Ok, ¿y qué pedo, güey? ¿Cómo va el show? Pues muy bien, la neta, ha tenido buena respuesta. Ahorita estamos de 12 a 5 de la tarde, entonces es un lapso corto de tiempo para los que tienen hambre de hamburguesa los sábados en la mediodía. O sea, aquí estamos para ustedes. ¿Hamburguesa casera, no? Pues sí, casera, son smash burgers. Le tratamos de meter calidad, aunque sea callejero, no porque sea callejero, pues es algo de calidad, así, de lo más barato. La neta, tratamos de meterle lo mejor en producción, pero sí, están buenas, la neta. Entonces, pues vamos a probarlas, ¿qué tal? A darle, a darle. Vamos. Cierro, vamos. Vamos a darle con una doble. Gente, gente, riso. Esto realmente nada más es como para meterla, güey. ¿Por qué, mano? Después de cierto tiempo sin ponerle carne, se te calienta. Nosotros manejamos carne 80-20. Ah, güey. Las hacemos las bolitas sin congelar ni nada y, pues, son de 100 gramos, güey. Ok. Entonces, un smash doble es de 200 gramos, la neta, es un hamburguesón, si te llena. Sí, güey. Vamos a aventarlas, vas a querer tú también, entonces son cuatro las que vamos a poner. Viejo. Ajá, güey. Van. Va la última para adentro. Está la agulera, está bien llena, güey, como cuando el JAL llega a la escuela acá. Ay, güey. Caballeros, observen. Chula. ¿Cómo se dice tu nombre, cabrón? Chela Velaf. ¿Chela Velaf? Chela Velaf. ¿Y ese es el nombre de dónde o qué? Me llamo Alex Valle, güey. Si tú volteas las letras. Ah, ok. O sea, es el nombre artístico, pues. Simón, sí, sí, sí. Ah, pierdo. Sí, sí, sí. ¿Alex? Normalmente, ¿no? Simón, cuando te levantas te llamas Alex. Cuando me levanto, cuando se prende la cámara, soy Chela Velaf, güey. ¿Qué? un poquito más abajo yo creo un banquito vamos a poner aquí a huevo un poquito más abajo y y y Gracias por ver el video. 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 La carne está bien chingona. ¿Algo bien? Bien pesa. Bien, bien pesa. No manches, no hay que venir. Está perrísimo. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. ¡Pi**! ¡Pocho! ¡Pocho! Vamos a dar una vuelta a la NASA, ¿sí? ¡Ay, no, mujer, 20! ¡Súbete, súbete! Es que mi pedo es agarrarla con dos manos, si no... si no, no, pues. Ya. Ahí que va. Oigan, amigos. Si les está gustando este video, denle like, compartanlo y comenten que les está pareciendo este videito. Continuamos. ¿Qué es lo que tienes, güey? Tratamos de traer sodas asi americanas. Ok. Tenemos mountain... Mountain Gears. Yo quiero ese. A ver. Vean, amigos. Por favor. Aquí en Monterrey tiene... Tiene también cervezas... ¿Qué leyes dijo? ¡Perdón, güey! Me... Me atracionó el... Sí, consciente, güey. Es sábado, güey. No hay pedón. Oye. Tiene... Tiene refrescos del otro lado, mira. Tiene... Dr. Pepper. ¿Esta cuál es? Breeskin, Ice Team, Cocktails, Earth Beer, huevo. ¿Qué es? ¿Cómo se llama esto, güey? ¿Cómo? Montaigne. Es que yo soy Calingo, güey. Subscribe to Chela Vilev channel on YouTube. Follow him on TikTok, Facebook, and Instagram, people. I love it. Es montaigne juice. No, pues... Está toda madre, güey. Creo que... ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Una coca? No mames, güey. No mames, güey. No mames, güey. No hay pedón. No hay pedón. Hola, güey. Tú huevole o Jul. No hay pedo. No hay pedo. No hay pedo. He te bendecido. I pista muy malos. bien bien pejas están agarra abajo chilaquiles para quedar con salsa habanera son que mijo va a quedar o que hoy hay pejos bueno esto está muy bueno le da ese complemento al a la carne muy bueno ya la cebolla sábado le da un plus web la verdurita fresca verdad el chuve de tomate fresco el pan está suavecito y la carne ni que decirlo ya lo dijo montegrin 80-20 calidad salida la gente pues ya quedamos full ya wey la neta que yo que chingo están wey la neta si wey la neta si wey no es no es mame la neta si de la ubicación a la raza wey santa cecilia santa mónica contra esquina del colegio highland que está aquí atrás del samsung de morelos en almohadillo sonoro al norte este alta facilísimo fácil de la neta abrimos todos los sábados pero de vez en cuando pues no no puedo porque también grabó contenido entonces les recomiendo que entren a la cuenta de instagram arroz y montegrin en esas dos ahí estoy actualizando si va a ver este fin de semana para que le caiga ok montegrin en todas las redes sociales en todas las redes sociales se encuentran como montegrin mi gente igual aparte de las hamburgueses se le hace contenido también como nosotros de todas las comidas que hay en el almohadillo así que pues síganlo ahí por si quieren si quieren darse la vuelta hermano a hui hui a hui hui jaja hermano muchísimas gracias gracias por todo mi gente yo me voy a perdón si es cierto denle like suscríbanse activen la campanita de notificaciones y pues no se pierdan ningún vídeo de este bonito canal mi gente síganme en todas las redes sociales como x en la verdad en todas 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 estamos ahí activos yo me voy no sin antes recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones bueno ya estás fierro hermano